Mánalos, 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 Mánalos Mánalos, Mánalos, Mánalos Mánalos, Mánalos Mánalos, Mánalos 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 ¡Ah! ¡Ahí mora! ¡Ahí chica! ¡Atra vuelta! ¿Qué el tienen que matar, hombre? ¡Mora! ¡De barrera! ¡Ahí va! ¡Me encanta! Pues no hay leña ahí, chaval. ¡Vuelta! 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 ¡Va! ¡Mira! ¡Pájate una trepa y vais! ¡Vuela el mate que va a refuchiréis! ¡Toma! ¡Mira! 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 ¡Mira con el tocar en la lava y el careto y vais! ¡Étalo va! ¡Étalo va! ¡Mira! 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 ¡Mira, niño! ¡Ven! ¡Ven, pequeña! ¡Mira! 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 ¡Mira!